Nuestro gran cometido es estar presente en la calle, estar con la gente, recoger sus sugerencias, recoger cuáles son sus perspectivas sociales, económicas, éticas, etc. y tratar también de plasmarlas. Yo creo que ahora mismo más que nunca los partidos políticos debemos de estar en contacto directo y permanente con los ciudadanos, escucharles sobre todo y tratar de darle respuesta a esa serie de planteamientos. Y por eso es importante que tengamos unos principios éticos, unos comportamientos que sean escrupulosos de cara al ciudadano. Y por último, yo creo que es importante el que podamos contar con un buen equipo de gestión y yo lo que voy a hacer es poner al servicio del partido, pero especialmente de Granada, ese ramillete de personas de gran capacidad y de gran trayectoria. Personalmente me supone renuncia. Creo que es una etapa apasionante, una etapa donde hay que estar y eso siempre significa otra renuncia de nuestro bienestar, de nuestro ocio, de nuestro tiempo libre que intentaremos compensar de la mejor manera posible. Permeabilizar el partido con la sociedad. Que no te cuente las cosas, sino que vayamos directamente a los problemas, que nos sentemos con los afectados y que demos la cara. Bien para explicar decisiones que hemos tomado, bien para compartir otras que han sido positivas y que se ven positivas y también, por supuesto, para recoger sugerencias de mejoras en otros comportamientos, aspectos o políticas que puedan ser interesantes para todos.